Eso son las 11 de la mañana con 20 minutos de una temperatura. ¡Ay, calorcito ya! Estamos en canícula, güera. Ya, estamos en canícula. Estamos en canícula, en serio. Y, híjole, hay que... Ahorita no hay que hacer mucho ejercicio a mediodía. Hay que cuidarnos. Hoy yo nunca hago. Fíjense que lo habíamos anunciado a lo largo de esta semana y lo he prometido de deuda. Y le agradecemos de toda sinceridad. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Híjole. Y vamos a que se aparezca por aquí nuestro amigo Jess Turner, el líder del Grupo Signo. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Un saludo para cada uno de ustedes. Saludos desde el mágico Valle de Texas. Desde el mágico Valle. Valle, Valle, Valle. Valle, que es mágico. Qué bonito lugar, amigo. En serio, ¿eh? ¿Cómo estás? Están muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Juega. Ahorita estaban tocando ese video de gracias. ¿Cómo? No, 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 no le escuché bien. Digo, se estaba, ahorita vi un video, lo estaban tocando la canción de gracias. Ah, sí, esa es, con esa entramos. Sí, con esa, con esa. Oye, oye, yo tengo una historia muy, muy interesante. Venga, venga. Oye, ese video lo hice yo con mi celular en el tiempo de la pandemia porque no podíamos grabar video. Oye. Aparte de todo lo que haces, ¿también produces? Así es, así es. Oye, amigos, fíjate que tienes muchos seguidores, bastantes, en esta región de Tamaulipas. Que todo mundo quiere que ya vengas. No, pues, yo tengo, ahí vivía mi, ahí vivía mi tío, mi tía. Un saludo para todos mis primos que viven en Victoria, Tamaulipas. Yo me la pasaba, cada vez que tomábamos un descanso de la escuela aquí en el Mágico Valle de Texas. Yo tengo, tenía familiar en Victoria, Tamaulipas y ahí siempre la pasábamos de lo mejor. Bueno, claro, comiendo rico, descansando rico por acá. Así es, así es. Oye, Jesse Turner, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, es la primera vez que tenemos una entrevista contigo y esperemos no sea la última. Me gustaría saber, nos gustaría saber y creo que a la gente también que nos está viendo, ¿cómo fue que empezó Grupo Signo? Sabemos que ya tienen años de trayectoria. Sí, pues, nosotros llevamos 21 años de trayectoria. Y nosotros cuando empezamos, cuando empezamos, no sabíamos que íbamos a ir a ninguna parte. Nosotros pensábamos que nomás íbamos a hacer quinceañeras y bodas. Y un día se presentó una oportunidad a través de una disquera y luego nos fuimos a otra disquera. Y ya 21 años después, los muchachos con los que empecé eran amigos de la iglesia, pero esto no era para ellos. Y uno por uno se fue saliendo y entraron nuevos integrantes y es lo que ha formado signo a través de 21 años. Entre estos 21 años, somos ganadores del Grammy Latino en el año 2008 para el disco norteño del año. Tenemos 10 reconocimientos como vocalista del año para los Tejano Music Awards. Tenemos 11 reconocimientos como grupo del año. Y honestamente nos ha ido muy, muy bien. Bendito sea Dios. Y solamente hemos ido, en 21 años, solamente hemos ido una vez a una presentación de una estación de radio ahí en Victoria, Tamaulipas. Pero ya se están emprestando nuevas oportunidades y sé que vamos a estar con ustedes muy pronto de nuevo. Así es, con el favor de Dios. Ojalá que se den ya los tiempos para recibirlos aquí. En donde tienes, como decimos, tienes un pedazo de tu ombligo aquí en Victoria también, ¿no? Con tu familia. Oye, ¿y cuándo fue, cuando te empezó a caer el 20, o cuál fue la melodía que fue el parteaguas de signo? Híjole, pues cada canción es muy especial para nosotros, pero yo voy a decir que en el año 2005 sacamos una canción que dice Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres. Y de ahí la canción agarró fuego por todas partes, especialmente en Victoria, Tamaulipas. Entonces, fíjate que nuestra música apenas está entrando de nuevo a, bueno, duramos 16 años para entrar a la Ciudad de México, pero en Victoria, Tamaulipas entramos en el año 2005, en el año 2005. O sea, siempre hemos tenido el apoyo de todo Victoria, Tamaulipas. Oye, Pablo, no sé si a ti también te gustaría saber por qué el nombre de signo, o sea, ¿qué fue lo que te impulsó a darle ese nombre al grupo? No más era un nombre en ese tiempo, no más éramos, vamos a buscar un nombre para hacer un grupo, porque no sabíamos, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué iba a pasar. Y buscamos un nombre y la de izquierda dijo, vamos a agregarle una G, signo con doble G. Pero ya con el tiempo nuestra música significa tantas cosas. Nuestra música es la señal del corazón, son las señales de la vida. Y en nuestro trabajo como grupo es siempre traerles alegría, traerles historias que nos han pasado, lecciones de la vida y a través de 21 años eso es lo que significa signo para nosotros. Habla de lecciones que hay veces que los humanos sabemos aprovechar las lecciones y a veces no. ¿Qué motiva a Jess Turner a seguir componiendo, a seguir haciendo música? No sé. El amor, es el amor que le tenemos a la música. Primero que todo, yo nací con un amor a la música, nosotros nacimos con una pasión a la música. Y luego pues nuestro siguiente motivo es nuestra familia, de seguir adelante. Mira, para nosotros nunca hemos buscado niveles, acá en Estados Unidos nosotros estamos fuertes, acá en Estados Unidos pues tenemos eventos totalmente llenos, tenemos eventos sold out, pero eso no es importante, lo que es importante es que llevemos buena calidad de música, una buena historia. Así es como es el nuevo sencillo que estamos manejando, que iba por nombre, verdad que duele. Bueno, sabemos que el tema de la contingencia es algo que nos pegó muy duro a todos y sobre todo a los artistas, a los grupos musicales. Ustedes como grupo signo, ¿cómo lo supieron aprovechar? ¿De nuevo? Sí, ¿cómo supieron sacarle provecho a esta contingencia que estamos pasando? Pues honestamente nos metimos al estudio. Esta canción de Verdad que Duele es una composición de mi amigo Eden Muñoz, del grupo Calibre 50. Y entramos al estudio y no sé si saben o no, pero tenemos dos versiones de la canción de Verdad que Duele en YouTube. Pueden encontrar, ahorita pueden encontrar la versión con Chris Pérez, el que mucha gente dice, ¿Quién es Chris Pérez? Chris Pérez, desafortunadamente, lo tengo que decir, pero es el viudo de Selena, de Selena. Y él hizo un solo en la guitarra en medio de esta balada, pero hay dos versiones, la versión rockteño y la versión regional mexicana, la versión norteña. Y esa es la que estamos manejando ahorita en todo México, pero ahorita si se meten al canal de YouTube terminando aquí, pueden disfrutar de este video musical que lleva por nombre Verdad que Duele. Hablando de canal de YouTube, ¿tus redes sociales, Jess? Grupo Signo, así como está aquí abajo, Grupo Signo, así como dice ahí abajo, con doble Gs, Grupo Signo en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Ahí siempre estamos poniéndolo más nuevo, a dónde vamos, a dónde fuimos, las entrevistas que tenemos, las cosas que hacemos en el autobús, nuestros fans, nuestros amigos, a cada cosa que sentimos ahí, siempre estamos compartiendo nuestra historia a través de las redes sociales. Perfecto, híjole, hay muchas preguntas todavía que quedan muy pendientes, esperamos que algún día te las hagamos en persona, primeramente Dios, cuando vengas acá a parte tuya, como es Victoria de Tamaulipas, te queremos agradecer, amigos, sabes que en televisión es muy corto el tiempo, ¿alguna cosa que quieras agregar nada más? No, simplemente que gracias por esta oportunidad, gracias por dejarnos regresar a Victoria de Tamaulipas, ustedes los están abriendo la puerta para que podamos regresar, gracias por esta entrevista, y llevo a Victoria aquí en mi corazón, porque ahí está, ahí tengo a mi familia. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo, que se me pasen de lo mejor, y una vez más de parte del Grupo Signo, hasta la próxima, le encargamos el nuevo sencillo, ¿verdad que duele? Perfecto, oye amigo, haznos el honor de presentar esta producción. Claro que sí, aquí está lo más nuevo para todos ustedes, esta canción de tus amigos del Grupo Signo, que iba por nombre, ¿verdad que duele? ¿verdad que duele?